Estoy en el acceso sur a la localidad de Fraile Pintado. Ayer en horas de la noche se produjo un hecho de sangre. Lamentablemente tenemos que confirmar que un abuelo de 86 años falleció a consecuencia de un intento de robo. Estamos en la calle Paralela a la Ruta Nacional 34. Como pueden ver, presenta un estado bastante particular, las calles, y también el tema de la iluminación. Los vecinos nos indican que aquí es todo muy oscuro y en este domicilio que vamos a enfocar a continuación es donde vivían estos dos abuelos. Nos indican que, al menos ellos creen, los familiares, que por este sector habían ingresado, ven que está cedida gran parte de la malla de acero, y que por aquí habrían ingresado los delincuentes al dormitorio de los abuelos que estaban recién encarando una obra, que es el cercado perimetral que ustedes están observando, la medianera. Lo que se dice puntualmente es que una vez ingresado, los delincuentes habrían cedado a los animales. Nos cuenta también la familia de que hay alimentos que no corresponden a lo que habitualmente los abuelos les daban a sus perros, que son bastante malos, y es otra de la línea de investigación por parte de la policía de la provincia. Hay que decir que el comentario que también nos hacen los familiares es que uno de los abuelos había sacado un préstamo con la idea de terminar lo que es la casa y mejorar sus condiciones de vida. Los vecinos se están pidiendo por más seguridad, han solicitado mayor presencia, han solicitado mayor cantidad de móviles y también que se mejore la iluminación, sobre todo en estas zonas que están alejadas del centro y que generan un gran peligro para todos.